¿Qué es la posa hormiguera? El animal, después de un trabajo arduo de parte de los médicos veterinarios de la gobernación, ha logrado salir de un cuadro muy grave. De hecho, el animal estuvo en estado de coma prácticamente durante más de 18 horas y, bueno, a la fecha el animal ya ha podido reaccionar de este estado. Ha salido del mismo, está en una etapa un poco más estable, en la cual los veterinarios, a pesar de esta mejoría, siguen implementando todos sus conocimientos y esfuerzos para que el animal continúe y progrese en cuanto a su recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!